Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, se acaba de filtrar las nuevas figuras de las tortugas ninjas que saldrán este año y es de la serie de Palamon Plus, se llama Telsen y el Relato de Razón Ninja o Telsen y el Moodlekin, o algo se llama y ahí como están viendo hay un montón de figuras que se ven y una de ellas es esta moto que se salió, se filtro y no sé quién es la tortuga puede ser porque tiene un casco Y esas son las dos imágenes que pude encontrar porque en el demás no lo encuentro, no encuentro mucha información, pero si tú tienes la información, nerf, ninja, juguetes, nuevos o cualquier información, pues ponte un correo con mi Instagram y ahí me avisas, y bueno chicos ahora voy a dejarlo en la descripción, bye bye, chao. Chau, chau, chau.